La Sky Running Madeira es una carrera de montaña que se desarrolla alrededor de la localidad de Santana en Madeira y que asciende a alguno de los picos más emblemáticos de la isla como es el Pico Ruivo, que con una altura de 1.862 metros es la montaña más alta de Madeira. Este evento de Sky Running, carrera de montaña en altura, es un evento internacional que atrae a cientos de corredores de todo el mundo. La prueba que ha tenido lugar el pasado fin de semana consiste en cinco pruebas de diferentes distancias y desniveles, desde los 13 kilómetros hasta los 55 de la Ultra Sky Running Madeira, en la que nuestra colaboradora, corredora de montaña del equipo Rap España y nutricionista deportivo Belén Rodríguez, tuvo la oportunidad de participar y llegar a la meta en quinta posición detrás de corredoras élite de distintas nacionalidades. Estamos en Madeira, vamos a participar en la Sky Running Madeira, una carrera de 55 kilómetros y algo más de 4.000 metros de desnivel positivo. A estas carreras de Trail Running que se desarrollan en la naturaleza se le llama Ultra Trail porque superan la distancia de 40 kilómetros. Mientras hago parte del recorrido y vemos algunos paisajes, os voy a ir contando cómo debemos de preparar este tipo de pruebas. Pero, ¿sabemos qué comer en una carrera de 55 kilómetros? Será fundamental que además de la preparación física, entrenemos nuestro intestino para que el día de la prueba tolere la cantidad de hidratos de carbono que debemos de consumir. Está bien establecido a nivel científico que los corredores que asumen pruebas de larga distancia como esta deberán tomar entre 60 y hasta 90 gramos de hidrato de carbono por hora. El tomar más o menos dentro de este margen dependerá de muchos factores, como pueden ser el rendimiento del deportista a la intensidad que vaya a asumir la prueba, a mayor intensidad, mayor cantidad de hidrato de carbono, incluso el sexo del deportista, ya que se ha visto que las mujeres somos más eficientes en el metabolismo de la grasa si podríamos necesitar una menor cantidad de hidratos de carbono y también dependerá del grado de entrenamiento intestinal que lleve nuestro corredor. Será fundamental que no se pruebe nada nuevo el día de la prueba. ¿Un corredor iniciante puede participar en este tipo de pruebas? No podemos pretender correr una carrera de 50 kilómetros sin antes haber hecho una carrera de 10, de 20, de 30 kilómetros en montaña y de llevar no meses sino años entrenando y corriendo por montaña. Durante la carrera se pasa del punto más alto de la isla al nivel del mar cruzando ríos, bosques y montañas técnicas. Tiene unos paisajes increíbles y unos bosques espectaculares y muy diferentes a los que podemos encontrar en España. Además, para los que nos gusta correr en Pirineos o en picos de Europa, tenemos la suerte de que esta carrera es una carrera con partes muy técnicas, por lo tanto, seguro que os encantará. Una parte menos positiva es el calor y la humedad, que para los que no estamos acostumbrados nos dificulta la carrera. Algo curioso es que nos hacen atravesar un río, pero no de parte a parte del río, de un lado a otro, sino totalmente vas corriendo a lo largo del río con todo lo que ello conlleva. Y una organización de 10, la verdad es que muy amables y todo perfecto. Por lo tanto, os animo a que anotéis la Sky Running Madeira en vuestra lista de carreras pendientes y podáis disfrutar de la isla al igual que lo he hecho yo.